Un día muy triste para la ciudad, el día de ayer cuando nos enteramos de esta situación. Con el comisario Morgan trabajábamos prácticamente diariamente. Era un funcionario público, un policía que honraba su uniforme, que nos atendía permanentemente, que estaba siempre predispuesto a trabajar los temas que estaban en agenda, las cuestiones más operativas que tienen que ver con los temas municipales. Y la verdad que vinimos aquí para acompañar a sus camaradas, a sus compañeros de trabajo, a su familia. Y bueno, ustedes saben que la señora intendenta no está en la ciudad, estaba en San Pablo, en el día de ayer estuvo con Lula, con Dilma Rousseff, con las autoridades de la prefectura de San Pablo, y está regresando en un par de horas a la ciudad, así que acompañaremos el responso en los últimos minutos con la familia. ¿Qué pudo hablar con la intendenta? ¿Adelantó el viaje? La intendenta estaba muy conmovida por la situación, porque pasar de una situación muy agradable respecto a las gestiones que estaba realizando y atravesada por este golpe. Así que bueno, estamos a la espera de que llegue el avión en el vuelo de TAM, que nos conecta ahora con San Pablo, y seguramente sobre mediodía estaremos aquí con ella.